Anda dile a tu madre, anda dile a tu padre Mamita, quiero casarme como una linda guachisina Enamorado, enamorado, ilusionado, ilusionado Así como tú me amas, yo también así te adoro Ay suegrita, yo sé que no me quieres Pero seremos amigas cuando ya seas o muera O te molestas Yo seré tu palomita, tú serás mi cuculillo En el árbol más aposo formaremos nuestros nidos ¡El amor nos puede todo! Si tu madre no me quiere, si tu madre me desprecia Nos iremos de esta tierra donde nadie nos conoce Suegro tan celoso, suegra tan celosa Aunque no me quieres, me caso con tu hija Bendito los suegros Suegro tan celoso, suegro tan celosa Aunque me desprecia, si yo seré su mujer Que viva y que beba ese sueno Y esa suena celosa Sírvete una cajita de cerveza Ese es mi cariño De caja en caja nos amanecemos Hasta que se acaba la última copia de la cerveza O hasta que el cuerpo avance, sí o no ¿Y dónde están los hermanos bravos? ¿Y dónde están los hermanos bravos? ¡Pelichur! ¡Laudencio! ¡Pelichurravo! ¡Los hermanos bravos! ¡Han prometido cinco manitas de cerveza! ¡Hasta el momento recién están llegando dos! ¡La mano está arriba! ¡Cintura, cintura, cintura! ¡Esta gordita cómo baila! ¿Cómo baila? ¡No tiene cintura pero está moviendo la cabecita! ¡Los vamos a agarrar! ¡Gente, bolita, jugo! ¡Mancas, pizcas! ¡Yana! ¡Rapajan, guachis! ¡Ya vení, chicas! ¡Chacho, acto!